El Banco de Santander Sí, 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 tenemos un crédito para ti, sí Te cruce mal, con el número uno, dos cubiertas ¡Qué regalo! Y ahora, papilla más completa Nestlé crecimiento con leche Con leche de la mejor calidad Leche de Nestlé Papilla completa, Nestlé crecimiento con leche A base de finos copos de cereales Para que tu bebé crezca sano y fuerte Crecer con Nestlé es seguridad Es confianza Porque hay diferentes razones para invertir El Estado le ofrece cuatro inversiones diferentes Para pagar menos impuestos, deuda desgrabable Si no puede desgrabar Y prefiere una inversión sencilla Con intereses más altos, bonos del Estado Cuando busque agilidad para su dinero Y quiera tenerlo siempre a mano Compre, pagarése el tesoro Pero si quiere asegurarse durante mucho tiempo Un alto interés Invierta en obligaciones del Estado Elija ahora durante todo el año El tipo de deuda pública que más le interese Con la garantía del Estado Un alto interés Un alto interés El